Bueno, tenemos que arrancar nuestro programa. Señores, listos estamos hasta el mediodía. Le contamos cómo está Córdoba a esta hora. Así se ve nuestra capital. Así se ve nuestra Córdoba. Este es el servicio meteorológico. A ver. Es, grados ocho décimos la temperatura, humedad 93%. Sí, sí. Para hoy vamos a tener... Ah, bueno, saltamos al fin de semana. A ver, saltemos nomás. Vamos para hoy, inestable, con cielo cubierto y probable lloviznas durante la mañana. La temperatura en ascenso, bueno, máxima de 20. Bien, bien. Vamos a ver el sábado. El extendido. Sin lluvia. Máxima de 25 grados mañana. El domingo, mira, este no estaba previsto. Máxima de 26 con lluvia y el lunes máxima de 30 con lluvia. Bueno, muy bien. Información de servicios, a ver. Cobran jubilados nacionales desde 9.816 pesos. Documentos terminados en 6 y en 7. Bueno, otra información más, a ver. Jubilados provinciales, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informó que el miércoles 31 de octubre percibirán los haberes correspondientes al presente mes. Los jubilados y pensionados provinciales a través de ventanilla bancaria y cajeros electrónicos. Bueno, a ver, ¿qué otra información? PPP y PPP Aprendiz, a partir de la tarde del viernes 26, estará ingresando el DNI en la página de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, mientras que las empresas podrán corroborar la nómina de beneficiarios a través de su cuit. Bueno, muy bien. Nos queda algo más y el móvil odontológico. Estará en Barrio Bajo General Paz, a Plaza Aguilera, Cita en Calle La Ría y República Dominicana. Muy bien, seguimos con algo más. Nada más, listo, bueno.